Porque oyentes como tú nos convierten en la radio líder del Perú. Y es que nuestro compromiso nos permite llevar información veraz y de manera responsable. Somos RPP, el medio en el que puedes confiar. Buenas noches queridos amigos, bienvenidos aquí en Tener la Razón. Nos encontramos como siempre a las 7 de la noche para analizar la coyuntura del día. Y nosotros vamos a empezar con un tema que parece que fuera solo futbolístico, pero no lo es. Hoy tuvimos una muy buena noticia. Ricardo Gareca finalmente aceptó no abandonarnos, quedarse con la selección peruana 3 años más. Y además nos promete que si todo sale bien, se queda con la selección peruana hasta Qatar 2021. Pero este no es un programa de deportes. ¿Por qué estamos citando este hecho? Porque el señor Gareca ha confiado en dos cosas que vale la pena recordar. En el trabajo que ha hecho él y su equipo técnico, que ha llevado adelante la selección peruana hasta el Mundial de Rusia. Pero también en el compromiso de los jugadores que se involucraron en el proyecto de Gareca. Gareca decía hoy día una cosa que era muy grata de escuchar. Que el jugador peruano puede que no juegue en grandes ligas, puede que no tenga los mejores equipos. Pero cuando se pone la camiseta peruana, se transforma. Y ese es el sentimiento, y por supuesto todos los ofrecimientos que le habrán hecho, que ha hecho que Gareca decida volver al Perú. Sobre todo, en Oviedo no se ha pronunciado, no le tocaba. Ha dicho lo que tenía que decir, que la justicia se encargue. Y está claro que el trabajo futbolístico va a ir por otro lado. Bueno, nosotros ¿qué esperamos? Esperamos del señor Gareca y de la selección más triunfos. Pero tenemos también que acordarnos, y que esto sea una lección, que ningún partido de fútbol y ningún Mundial puede hacer que miremos a otro lado cuando estamos ante un caso complicado, con tintes delictivos y con casos bastante complejos con la justicia, como los que está el señor Oviedo. Un fiscal que pidió su impedimento de salida del país se le está acusando de autoría inmediata nada menos que en el asesinato de dos trabajadores de la empresa Tumán. Y nosotros estábamos tan atarantados con Guerrero y el Mundial que nadie prestó atención a este hecho que es realmente grave y que hoy además evidencia la influencia del señor Oviedo en los audios de los jueces que han salido a la luz. Así que bienvenido el señor Gareca y bienvenida la cordura y la claridad en la información. Que no nos vuelva a nadie a distraer de lo que es sumamente importante, tener un país con una justicia limpia y con personas que no cometen delitos. Vamos rápidamente a una pausa para presentarles a ustedes cuáles son nuestros invitados del día de hoy y cuáles son los temas. ¡Gracias!